¿Qué? ¿Cruza eso? Después de sufrir todo el puto juega Ah, güey, ¿quién sí les ha pasado de verga? Fue en la América ayer Contra nueve cabrones y no lo pudieron de nada Le estaba diciendo a mi compañero Güey, ¿qué pedo? ¿No pudieron con los cholos? Vete a la verga, güey, esos vatos los sacan de la prisión ¿Tú crees, cabrón? ¿No crees que les cruzaron a dos? No pudieron, no mames, güey, chocos Si le damos un bagazo a los de la América a los cholos, güey, vámonos en fila, ya no puedo ir aquí Ah, no que hay un verga Se chocó con queso, ya puede Vienen acá los americanistas Papaya, me duele Papaya, me duele, papaya Ya supieron que no son inmortales Que no son inmortales Se habla de Hip Hop Ya saben, Cardales La gente que le trepó el 104.3 Y que nos está escuchando por internet Ya saben, www.radio.vg.mx Y andamos Aquí ya estamos, Yuri Kass Y el Faze, unos invitados Sí, pues hoy traemos al organizador Yo creo que el único organizador Total A todo el equipo A todo el staff ¿Dónde vas a hablar al zona? ¿Dónde vas a hablar al zona? Al Mel, Mel Mor De la AECRU AECRU Y pues nos va a estar hablando un poco De lo que es el Graffiti Fest Que se aproxima en abril También más rato va a llegar otro invitado El Paya 1 El primer espectacular que se aventaron Fue el Spy El de ahí de... Enfrente de... Enfrente del... Del hospital de la Marina Fue la vez cuando Buster se atoró Fue un tortubito Y después de ahí ya salió cuando empezó la Tafu El Rani del Bonde Después Buster ya le entró también como que a los... Y dijo no, puedo quedar abajo No, ese güey tiene que ir a la vanguarda Es el Master Roshi del Graffiti Güey, mientan que lo digo De broma, pero me crequé ese güey decir Me hacía así a las borras, ¿no? Güey, mira Este... Ay, cabrón, ese güey Una vez güey Que hasta fotos tengo de esas Íbamos a PBNX De ahí de enfrente del Sheraton Y luego él me dijo Güey, saca los marcadores y así Voy con una morra, güey, para pintarla Y para que tomes unas fotos No hay pedo, vamos No tiene nada que hacer Y ahí vamos para el feo enero Y ahí estuvimos un rato esperando al... Y salió güey Eh, no quiso, güey Empezamos a caminar para el estadio Antes de llegar ahí al... A Zaragoza Marina Algo así La pinche tienda que estaba ahí de... Antes de llegar ahí... Antes de llegar ahí... Antes de llegar ahí... Estaba una vieja güey ahí parada Y voltea el... Y se regresa ¿Qué onda? ¿Te dejas hacer un body? ¿Sí? ¿Dónde? Eh... No, pues acá en la espalda es... A ver... ¿Qué es eso? Dice la vieja... Ah, pues acá... Pintarte un graffiti y eso... Ah, Simón... ¿Cuándo? No, pues ahorita... ¿Y dónde? Aquí en la zanja... Ahí en la zanja... Ahí en la zanja al lado del Pevenet... Levantate la camisa... Y tenía la vieja así... Y puso... Tan putiza ahí... Pasó un ruco... Y la vieja... ¡Ey! Y le habla al ruco... Y el... ¿Sabes qué? Se agarraron platicando ahí... Y se va... Ah, sí, luego te veo... Le dice el... El mío... Y le pregunta al... ¿Y quién? ¿Quién era? Mi novio... Tú eres un... ¡More! Ya, ya está... Toma la foto güey... Vámonos... ¡Más lento! ¡Curre! ¡Curre! Ahí vamos a putiza... En el camión... Ni pudo... Dice... No güey... Es que la vieja... Me estaba diciendo... Que es de una colonia... Aquí en Cortito... Y que la chingada... Y puro pinche malandro güey... Vayan a venir... Arriche los dos y canten... Ah, al atrás... Le estaba diciendo... Oye... Me estaba enseñando unas fotos... Chepa el buzallero güey... No mames güey... Ya... La neta güey... Como que les dices... A ver... Ponte, ponte para la foto... Y la vieja como que no quiere... Y... Ponte, ponte... Las aviones... Y en cuanto van cayendo... Ah güey... La foto güey... Todas las fotos se ven así... Como que van cayendo... ¿No te acuerdas... De las que pintó... Ya abajo del malecón... En la noche... Que estaban todos gritando... ¡Ahora pinche violino! ¡Ahora! Es extremo güey... Vamos a hacer un body... Que la chingada... Y el... Y acá... Más así... El pinche tag güey... Todo el body... El chingis more... Acá va... Tome la foto compa... Tome la foto... Y ya estaba la vida... Una... Dos... Y en cuanto a tres... ¡Jajaja! 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 Lo van a dotar... Es que se va a estar para el colegio... ¡Jajaja! ¡Ah güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pásale güey! ¡Saca tu micro! ¡Jajaja! 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 ¿Qué onda con tu cotorreo? A ver... ¿Qué aproxima? Pues estamos... Planeando ya... Para el 14 y 15 de abril... El Graffiti Fest 2012... Y... Pues aparte de... De lo clásico... Que dura dos días... Y... Va a haber... Más de 40 espacios... Disponibles para... Para pintar... Pues esta vez... Vamos a dar espacio también... A que los diseñadores... Los que hacen... ¡Fotografía! 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 ¡Diseño! Todo eso... Podernos agrupar... En una sola exposición... Ya... Que yo creo que va a ser... Una exposición de posters... Ellos... El tema será libre... En Facebook... En Facebook... Graffiti Fest... Ya está... Puerto Vallarta... Porque creo que ya hay... Ya hay varios... Perfiles que se llaman... Graffiti Fest... En varias partes... Nada más se ubican... El de Puerto Vallarta... Y ahí vamos a estar pasando... Toda la información... Ya está... Y... El personal... A lo mejor... Una grupita... Ah... Sí... El personal... Pues... Me pueden buscar como... Melmore... Se reciben propuestas de matrimonio... De... Invitaciones a cenar... Lo que quieran... Y... Ir a jugar al gol... También... Lo que más me gusta... Sí... Claro... Claro que sí... A las 5, ¿no? A las 5... 5 de la mañana... Por ahí... Ya está... Cuando se despierta el guayo... Así es que dale... Recuerden... Esto es... Entramos de lleno... Ya con Palle... 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 Cuéntanos... ¿Quién es Palle 1? ¿Quién es el Palle? ¿A qué se dedica? Pues bueno... Mi nombre real es... Cristian Bañuelos... Y... Soy un MC... Productor... Este... Que han estado picando piedra... Machín... Para darle duro... Y... Pues ahí andamos trabajando... Hicimos un mixtape... Se llama... Microphone Attack... Y ahorita... Estamos dándole... Con los beats... Para las batallas... De Graffiti Fest... Ah... Ya... Vas a colaborar... Entonces... Ahí... Ahora sí... Vamos a tener... Buenos beats... Para ver si... Los puede programar bien... El láser... Pero esta vez... No va a ser láser... Va a estar Silverio... Ah... Si... 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 Nos vamos a ecuarear... Los dos... Pues bueno... Primicia también... Que nos viene a dar... Este Paye... Que va el disco nuevo... Del Ghost... Que por cierto... Por ahí anda... Rolando ya... Su video... Para que lo chequen... Si... Si... También... Bandita ahí... Ya saben... Canal YouTube... Chequenle... Y se pongan... El Ghost Man... De hecho... Producido por los señores... De Los Algo... 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 Como que ya... Le están... Dando la importancia... O la seriedad... Vaya no... Al cotorreo que... Pues que... A mucha banda... Le ha costado... De hecho... No le has hecho... No le has hecho... La pregunta... Oficial... Que se hable... De Hip Hop... Si... Y aparte... Es productor... Es doble... A ver... Con toda sinceridad... Tienes que ser sincero... Por primera vez... Estas haciendo esto... Para agarrar... Morritas... Dejera... De Compra... El Bom... Que... No... Lo que dijo... Un creer... No se puede volver a repetir... No... No... Creo que no... Por pasión... Más que nada... Por arte... A las Morritas... A las Morritas... Entonces... Las que están esperando aquí... ¿Quién las trajo? Y porque llegaste tarde... Llegaste tarde... De hecho... Pues es la pregunta... Ya... Sí... La pregunta oficial... De cada invitado... Deberíamos invitar al buzo... Es un pilar... En el graffiti... Creo que él... Nos puede responder... Sinceramente... Esa pregunta... Esa pregunta... Podría ser... Muy sustanciosa... Creo que él... Y pues... Lo primero que deberíamos... Así es el cuestionarles... Si existen groupies... En Vallarta... Creo que Buzo... Sabrá responder... No... Yo creo que él les puso... La G a lo de groupies... En un bol... En un bol... Digo que ya lo trae en la sangre... Igual... Si... Si hubiera sido arquitecto... Taquero... De todos modos... Tendría groupies... Sí... Eso es el buzo... Esa es... Esa es la logista buena... Si Buzo... Lo que hubiera sido... Hubiera sido groupies... Y a... Algo les hubiera pintado... No sé... No sé... Es grande ese buzo... No, no... Es... Yo creo que en todos los programas... Lo mencionamos... Esa es la grandeza... Esa es la grandeza... Esa es la grandeza de Buzo... Sí, sí... Pero bueno... Es un pilar aquí ya... En el movimiento... Si nadie conoce a Buzo... No conoce... No conoce... Lo que está pasando en Vallarta... La verdad... Estamos hablando ahorita... De los bips... Por ejemplo... Aquí en Vallarta... Algunos que te conozcas... En Vallarta... Si que de los... Que te haya... Que... Que escuchaste... Por ejemplo... Que alguien nos haya enseñado... Y pues por ahí están... Los muertos... Los morgue rec... Que están enseñados... Machín con el neck... Ojalá... Que le han tirado... Como 30 rolas... Pero... Ninguno le cayó... Ahí está... Este... El boss... Con Joe Mayne... Que acaba de responder Joe Mayne... Ojalá... Ah... Sé que el video es... Es primicia para él... Es... En directo... Ojalá... Eso es... Eso es nuevo... Pero... ¿Quién es Joe Mayne? La mente como... Es soñador... El hijo de guano... Ahí en el centro... Ah... Llegaron un chaparrito... No... Le compró un acabo... El nombre chido... Papi Yankee... Ah... O sea... Que lo he dicho antes... Es que si lo compré... Si... Ya había un comentario... Ah... El asista no enterado... El boss le tiraba al Saga... El Saga no le contestaba... Pero le tiraba al Claw... Y el Claw tampoco contestaba... Esa del Saga... El racista... Porque el boss... Ni siquiera... Capo le tiraba... Y subió el video de... Dedicación pa' Saga... Decía... ¿Quién? El Ratillo... 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 Un ratillo de Tijona... Que contesta... El Ratillo... No... Que al pinche güero ese... Que subió el video... Ya lo ubico... Trabaja vendiendo hielo... El Ratillo... Checa los comentarios de Youtube... Checa los comentarios de Youtube... El Ratillo... Para irnos... Una info también... De uno de los beefs... Que dicen por ahí... El de Croxy Wonder... Contra... Varia bandas de acá... De ahí de... De la Euro Rap... Que estuvo... Pues ahí como... 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 Como comentario de alguien... Que le encanta tirar... Las buenas daggers... Pero creo que... Ni contestación hubo ese... No... Creo que no... Ahí... Eso también es lo que está... O sea... Como en tela, ¿no? De juicio... Hablando de los beefs... O sea que... Ya llegó un punto también... Que la contestación... Ha perdido... Pues el peso... Y también es lo que le quita... Como también... El jueguín... Pues... El morbo... Si... Se queda como idiota... El otro esperando... Que pasan... Lo bonito... Como los chistes... Que cuenta el láser... Que nadie se ríe... Los alcohólicos en acción... Que ya andan grabando... Que esperen... Próximamente... Ese video... Que va a estar muy comprometedor... Eh... Bandita... Toda esa gente... Va a tener muchos beefs... Aprovechando... Ahorita que dices... De videoblogs... Para el saludo... Acá... A mi... A mi compa de la aurora... El... El Benja... El buen Benja... Eh... Acá... Entre la banda... Lo conocemos como... El... El... Saludo... Pues esto fue... Se habla de... Hip Hop... Así es, carnale... Nos vemos... Nos escuchamos... El... Pobre Benja... Pobre Benja... Si se mueve... Le vi en el edificio del... El home... El morro... ¿Y ese videoblogs? Eh... Whatever to... ¿Qué? El... 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 Uh, hueá... Es que... Mi... Whatever to Winnie... Cuando se veía su video... Ya no quería hacer más... ¡Ja, ja, 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 ja! A ti, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!